Fue en el Teatro Minero Roque, en el municipio de Nochistlán, Zacatecas, que la diputada Hilda Ramos Martínez presentó su segundo informe de actividades legislativas, donde se dio a conocer que a lo largo de estos dos años la legisladora tricolor ha presentado 15 iniciativas con proyectos de ley y de reforma, así como 4 puntos de acuerdo y 2 iniciativas de asuntos diversos. Otro de los logros a destacar fue el incremento de 15 millones 972 mil pesos en el presupuesto del municipio de Nochistlán, pasando de 118 millones en el año 2014 a 134 millones en el año 2015. Asimismo, reconoció que como docente se ha enfocado de manera especial en la educación, buscando garantizarla para todos los jóvenes en este país, y se manifestó a favor de que los procedimientos de asignación de plazas para docentes se ajusten a la legalidad. Hilda Ramos, quien también es integrante de las comisiones legislativas de educación, ciencia, tecnología e innovación, recordó que la salud es nuestro bien más preciado y que por ello debemos realizar las acciones que nos corresponde para cuidarla, motivo por el cual presentó la iniciativa de punto de acuerdo para que la cobertura del seguro popular incluya todos los tipos de cáncer y una iniciativa de reforma para homologar el sistema de salud en la entidad con el que opera a nivel nacional, a fin de contar con una secretaría de salud. Guiada por una agenda con un enfoque humanista, la parlamentaria dijo siempre estar pendiente para proponer adecuaciones a las leyes dirigidas a proteger la integridad de las personas más frágiles, que coayuven a garantizar el respeto de sus derechos y les permite incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. También se pronunció a favor de las acciones legislativas que tengan como finalidad un trato justo y el respeto de los derechos de los migrantes. Enfatizó el siempre estar dispuesta a realizar acciones de gestión que estén a su alcance para ello. Con esa finalidad apoyó el punto de acuerdo pronunciado a favor del cumplimiento irrestricto de la declaración, pactos, convenciones, tratados, acuerdos y protocolos de carácter internacional que promueven los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes. Otra de las acciones realizadas fue la aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto presentado por el Gobernador del Estado para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas, así como la iniciativa de decreto para reformar y adicionar los artículos 49 y 83 a la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de Zacatecas, para que se integre a los criterios para la medición de la pobreza, el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana, la legisladora Tricolor presentó la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se crea la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Zacatecas y organizó el foro Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Construcción de una Democracia de Resultados. Todos tenemos derecho a la protección, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica, refirió Ramos Martínez, motivo por el cual presentamos la iniciativa de ley para atender y erradicar la trata de personas en el Estado. La iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se expide la Ley de Protección de Datos Personales del Estado y Municipios de Zacatecas, y la iniciativa de decreto para reformar el artículo 66 de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, la cual regula las tarifas y costos por los servicios de grúas, arrastre y depósito de vehículos que presten a empresas particulares. En lo que se refiere a transparencia y administración pública, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 46 de la Ley Orgánica del Municipio, con la finalidad de que se transmitan en tiempo real las sesiones públicas de Cabildo, a través del portal de internet del municipio, y adicionalmente otros medios electrónicos disponibles, así como la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Zacatecas. Finalmente, refiero a los hechos sin precedentes realizados en cuestión de cultura, como la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se le concede la distinción de heroica a la ciudad de Juchipila, la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se declara la fiesta de San Sebastián como patrimonio cultural inmaterial del municipio de Nechislán de Mejía, la declaratoria mediante la cual se le declara al municipio de Nechislán como ciudad heroica, y la declaratoria oficial de la fiesta del Xuchitl, como patrimonio cultural inmaterial del municipio de Juchipila. Y recuerda, si ocurrió en tu municipio, está en Aips.